Son naranjas y mandarinas confitadas. Tengo yo aquí mandarina y naranja, que partí así súper finito, así delgadito. No tanto que se desaparezca porque como la vas a hervir en el caramelo, pues sí pierde como un poquito de su jugo y de su densidad, ¿no? Entonces no quieres que te quede así tan súper transparente porque luego te quedan así. Mira, por ejemplo, esta no la voy a meter porque te queda así súper delgadito de aquí y se ve rarito. Entonces, bueno, para que se vea más estético, ¿no? Ya sabes, pastelería es como un sinónimo de esteficismo, ya sea en manera rústica o en manera moderna, ¿no? En manera tradicional, ¿no? Tiene que llamar la vista, este, antojarse, ¿no? Entonces, bueno, cuidemos ahí los detalles estéticos. Lo que vamos a hacer es primero, lavamos muy bien nuestra naranja y nuestra mandarina, lo que quieras, toronja, piña, lo que quieras confitar. Lo lavas muy bien, lo partes en rodajitas así delgaditas. Mira, yo tengo, por ejemplo, unas enteras y tengo otras a la mitad, unas más grandes a la mitad. Tengo mandarina, tengo naranja, ¿ok? Que son las que voy a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestras naranjas y nuestras mandarinas en un sarténcito hondo, este, que esté un poquito extendido, que no, que no esté así. Si yo tuviera uno más extendido, pues lo usaría, pero este es el que tengo. Entonces, para que no se apachurren todas, ¿no? Este, vas a acomodar tus naranjas, tus mandarinas, lo que vayas a confitar. Y luego, vas a ponerles un poco de agua, que yo voy a tomar agua de aquí. Nada más hasta donde, donde se tape la naranja. Nada más hasta ahí, ¿ok? Y luego, voy a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio nos va a ayudar a que la cáscara de la mandarina y de la naranja pierda lo amargo, ¿sí? Que se quite lo amargo. Entonces, lo vamos a mover así un poquito para que se disuelva. Nada más. Este, yo tomé agua del grifo, el agua del grifo de aquí, está súper limpia. Tú utiliza agua purificada, de igual manera la vamos a hervir, ¿ok? Entonces, voy a poner mi naranja a hervir. La voy a poner a fuego alto para que sea rápido, pero se supone que debe ser así como a fuego medio para que no se deshaga la naranja. Pero, bueno, voy a estar así aquí echando ojo para que eso no vaya a pasar. Este, y lo que vamos a hacer es que dejarlo que suelte el primer hervor para después drenarla. Este, y entonces ya la preparamos para conficar. Lo primero que queremos hacer es quitar la acidez, la acidez de la cáscara, este, para que sea más rica comerla y para que la... Pues, la disfrutes más, ¿no? Puedes hacerla sin este procedimiento, claro que sí, puedes saltarte el paso, pero yo te lo recomiendo porque va a saber más rica. Ok, ha saltado su primer hervor, nada más, me las voy a voltear para ver si se ve el vaporcito, no sé si se ve. Ahí creo se ve, ok. Bueno, voy a apagar y lo único que voy a hacer es drenar. Ya una vez que esto ha sucedido, entonces voy a agregar, tengo yo aquí 300 gramos de azúcar, que es aproximadamente una taza y media. Y te voy a decir, wow, cuánto azúcar, te va a sobrar, te va a sobrar caramelo y ese caramelo lo puedes, este, guardar para ponerlo como brillo para tus frutas. Este, si haces pasteles de tres leches, por ejemplo, le pones ese tipo de brillo, lo puedes guardar, lo puedes utilizar. Entonces lo guardas muy bien tapadito en un, en un, en un frasco bien tapado y te dura muchísimo en el refrigerador, ok. Esta fue 150 mililitros de agua, que es aproximadamente tres cuartos de taza de agua, ok. Entonces, prácticamente nada más, es lo mismo, nada más tapé, no voy a tocar porque está caliente, nada más tapé la naranja y la mandarina. Y ahora sí, esto chicas se va a ir a temperatura, este, media baja. Media, está bien para que no tarde tanto porque luego tarda mucho. Este, a que se confite, se va a hacer como un tipo de caramelo, se va a derretir el azúcar, no es un caramelo oscuro para nada, no, si ya se te oscureció es porque ya se terminó todo el agua y ya se te quemó, ok. Entonces no queremos eso, simplemente queremos que el azúcar caramelice la naranja, la, la mandarina, ok. Entonces lo voy a poner a temperatura, a temperatura media baja, no lo voy a tapar todo, lo voy a dejar semi tapado y son aproximadamente 40, 50 minutos lo que lo tienes que dejar ahí para que rebusca. 40, 50 minutos más o menos. Entonces, después, como ya no vas a ver el procedimiento, te lo voy a explicar, pero es súper, súper fácil. Vas a poner una, una rejilla, una rejilla y abajo pones una charola con unas tenazas, vas a sacar tus naranjas y las vas a acomodar todas muy bonitas aquí. Las escuros un poquito para que no se te vaya a pegar a la rejilla porque sí llega a pasar. Este, pones una charola abajo, un papel abajo para que caiga lo sobrante del caramelo. Y lo vas a dejar secar, lo vas a dejar secar. Yo, si tengo aquí un buen ambiente, lo dejo aquí abajo en mi cubierta, lo dejo aquí en mi cubierta que se empiece a secar. Y después lo meto al horno apagado con el, con el foco prendido. Y eso va a hacer que se seque, ok. Aproximadamente así para que estén secas, 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 que ya te las puedas tú comer y así sin llenarte de azúcar en las manos. Este, es aproximadamente tres días. Ahora, tienes un deshidratador, puedes meterlas al deshidratador alrededor de unos 10-15 minutos. También existe otra posibilidad que en el nivel más bajo de tu horno, lo prendes, este, y lo metes 10-15 minutos. Y lo sacas y tiene que secar, ok. Es como elevar la temperatura del azúcar para que el caramelo lice y endurezca, ok. Pero, si no tienes prisa, si tienes tiempo, este, déjala secar, déjala secar, pones en la charola, mételas a tu horno y en dos, tres días van a estar totalmente secas, ok. Depende mucho de la humedad de tu ambiente también, de la temperatura. Una receta bien fácil, luego les pongo foto de cómo queda. Es bien versátil, sobre la receta, la receta es bien fácil. Primero, se las voy a repetir así súper rapidito para que esté cómodo junta, por así decirlo. Este, partes tus naranjas en rodajitas delgaditas. Las pones, este, en agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Cuando hayas saltado su primer árbol, las drenas, luego las regresas y pones tres cuartos de taza de agua y 300 gramos de azúcar blanca refinada, que son alrededor de una taza y media de azúcar. Este, y las vas a dejar reducir 40, 50 minutos, después las sacas, las acomodas en una charola, las dejas secar. O las puedes poner en un deshidratador o las puedes hornear a súper súper baja, así la temperatura más baja de tu horno, 10, 15 minutos, nada más para que seque un poquito más, ¿ok? Bueno, me despido chicas, ¿ok? Nos vemos, adiós.